Música Terminando con la primera fase del tour, empezamos con la segunda. Después de manejar por 20 minutos a través del campo lujoso, los participantes son guiados a pies por una granja auténtica de cacao orgánico en la zona agrícola de Vicentillo o Los Botados. Aquí se puede ver el proceso de siembra, producción, cosecha y degustación de frutas orgánicas producidas en la finca. En esta estación los visitantes aprenderán sobre el cultivo de cacao y tendrán la oportunidad de cosechar el cacao del árbol y probar la fruta de la mazorca. Estamos en la finca del señor Cristóbal Mejía, cariñosamente lindo, quien es un pequeño productor del grupo Conacado de la región este, grupo número 3. Es un productor orgánico que conjuntamente con otros productores constituye la masa de productores que sirve el cacao orgánico que vendemos a nivel mundial. Estamos acá en esta finca que la hemos tenido por tanto tiempo, desde el principio, unos 40 o 50 años. Hemos estado manejándola al alcance de que realmente tenga una buena producción, con su buena capacidad de fruto, y que realmente nosotros vivimos de ella y entonces trabajamos para ella. Por eso hemos querido siempre, cada año, mejorar la calidad, mejorar lo que es el fruto para que realmente llegue a los países de exportación con buenos manejos. En la producción de cacao es de forma continua. Cada 15 días se cosechan las mazorcas que están maduras. Y de esta misma manera, cada 15 días se repite en cada finca de cada productor. Ellos todos, organizados, constituyen el flujo continuo de cacao hacia la empresa central, empresa que es de su propiedad. También será única la oportunidad de escuchar de viva voz de los productores, sus experiencias, desenvolvimiento cotidiano de él y sus familiares en el campo, además de la narración de lo que ha sido su vida hasta la actualidad. Nosotros hemos comenzado desde el principio a hacer que nuestra organización crezca a través de la formación, a través de la capacitación que hemos recibido, tanto al nivel de la comunidad como al nivel internacional. También hemos recibido mucha capacitación del mercado justo. También hemos recibido muchas ayudas de mercados internacionales, pero también de algunas orientaciones, como es el mercado de los Estados Unidos, pero también el mercado europeo. Hemos también recibido ayuda de diferentes países, como es España. Hemos recibido las capacitaciones, pero también nos hemos empeñado en que la capacidad del productor pueda ser muy sagaz para que podamos llegar a entender que solamente unidos somos una fuerza y unidos podemos vencer las dificultades y las necesidades del productor. Toda esta producción, en términos general, su venta está garantizada, porque dado su reconocimiento de buen productor, siempre los mercados requieren, conjuntamente con otro productor, de su consejo, y eso le hace garante de un buen sustento económico durante todo el año. Y cuando es tiempo de una pausa de descanso, una enramada típica será el lugar perfecto donde podrán disfrutar de un chocolate caliente natural y frutas frescas de la finca. Después de haber visitado las fincas y aprendido más sobre el cultivo del cacao, nos espera en la tercera estación, conocer a la Asociación de Mujeres de la Comunidad, llamada la Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas. Estamos en la Asociación de Mujeres Esperanzas Unidas de Yabón, provincia del Ceibur. Es una asociación de mujeres que se dedican a la producción de vino, chocolate y mermelada como subproducto del cacao. El chocolate se produce de dos formas, de manera artesanal, a través del tostado, majado y elaboración a mano. Y producen también cacao a partir de un sistema artificial con maquinarias, produciendo chocolate fino. El vino o los cacaos lo elaboran a partir del grano de cacao tostado y fermentado durante un periodo de seis meses. La mermelada, que es el último producto que ella elabora, se produce a partir del cocimiento del corazón del cacao. Y esto se procesa durante un periodo de seis horas. En esta tercera y última estación, el visitante tiene la oportunidad de observar cómo se elaboran los diferentes productos derivados del cacao, así como también la degustación de los mismos. También es posible adquirir artesanía y deliciosos chocolatitos, elaborados por las mujeres de las comunidades adyacentes e hijas de ellas. Y para no perder nada de este lugar encantador y en armonía con su ambiente, no podrán perder la oportunidad de disfrutar de un almuerzo tradicional dominicano, hecho con productos cultivados localmente. Para todas las personas que vienen a nuestro tour de chocolatitos, les tenemos la comida típica. Arroz blanco, carne de res, habichuela guisada, moro de guandule con coco, pollo guisado, espagueti guisado con vija, ensaladas cocidas, aguacate maduro, frito de plátano como nos gusta a todo el dominicano, jugo de limón, nuestra fruta fresca, melón, papaya y dinero maduro. Este tour se extiende a la comunidad de los Botanos, en la provincia del Seido, donde el visitante además de lo antes señalado, tiene la oportunidad de pernotar en una posada campestre y cabalgar en caballos dóciles a través de los senderos que lo llevan a elevaciones con vistas panorámicas de las bellezas naturales del lugar. Aquí estamos en el rancho Hernández, en la comunidad de los Botanos, en el Tour de Chocolate, donde los visitantes vienen a compartir con nosotros y a montar nuestros caballos por el mozo de senderos, melladuras y gomas. También vamos al río, hacemos lo que es un pasadilla, compartimos. Y lo importante es que todas las visitas que vienen, montan caballos y se llevan a la satisfacción de caballos totalmente manso y ver lo hermoso de nuestro paisaje. Es una aventura, una aventura totalmente inolvidable. Aparte de lo que es el turno de chocolate, que la gente aprende, todo solo el cacao de chocolate, también tenemos los dos caballos, como decía, subir a esa loma y ver esa vista es algo que no tiene proso. Y cuando el calor se hace demasiado fuerte, a tirarnos en una de las aguas frescas de los diferentes balnearios de la zona. Así que cuando quieras disfrutar del campo y apreciar los esfuerzos de preservar la cultura local y el medio ambiente, ven y únete a este tú para descubrir el origen del chocolate y pasar unos días inolvidables. ¡Un saludo de nuestro cuerpo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!